¡Bienvenidos! Mi nombre es Marshall, Marshall Raccoon Tour, el Cuentacuentos, y es momento de una nueva historia. ¡Hola! Me da mucho gusto verlos aquí hoy. Estoy muy contento. Estamos en 799 suscriptores. Un suscriptor más y podré revelarles la pequeño adelanto de la sorpresa para cuando tengamos mil suscriptores. ¡Ah! Tal vez ya se dieron cuenta. Atrás de mí está mi biblioteca. Estoy muy agradecido con Raciel González García, que me ayudó a organizar todos mis libros. Es una biblioteca enorme y a veces no sé ni dónde ponerlos más. Pero, bueno, de aquí en adelante estaré apareciendo aquí en mi biblioteca, en donde yo selecciono de mis cuentos favoritos, de mis libros favoritos, para contarles nuestras historias a sí mismo. También para nuestras secciones de ¿Sabías que? de datos curiosos, de cuentos, autores, personajes y libros favoritos, que tenemos en Facebook y en Instagram y en TikTok los lunes y los miércoles. Muy bien. Ahora, antes que nada, los saludos de este video. A mi querido Luis Claudio Araujo, muchos saludos. A Eduardo Flores, a mi querido Felipe Hernández, a Araceli García, a mi querido amigo Huicho Monsters, sí, a Víctor Hugo Espinosa, a De Manuel Leiva Molina, a nuestro querido Patreon Oscar Cueva, que siempre mes a mes nos está apoyando. A mi querida amiga Diana Alanis, muchas gracias. Y a Omar Sánchez, que el próximo sábado será su cumpleaños. Muy bien. ¿Listos? Pues el cuento que tenemos para el día de hoy es también de la tradición oral brasileña. Allá por Sudamérica, sí, y se llama Iaza y el arco iris. ¿Listos? Pues vamos ahí. Allá en el Amazonas, en la selva de Brasilera, sí, en la tribu de los Cachinahuas, vivía una joven llamada Iaza. Esta joven era tan hermosa, era hermosísima. Todo aquel que la veía se enamoraba perdidamente de ella. Sin embargo, el corazón de Iaza solamente pertenecía a un joven, al joven Tupán, el hijo del dios supremo Tupán, el dios supremo de allá de las regiones de Brasil. Sin embargo, el demonio Anangá estaba también perdidamente enamorado de Iaza y sentía una terrible envidia y unos celos tremendos de Tupán. Así que decidió hacer algo al respecto. Este demonio Anangá quería robarle la novia a Tupán, por lo tanto, se fue directamente hacia la madre de Iaza y le dijo Quiero que cumplas mis deseos. Si tú impides la moda de Iaza y Tupán y haces que su hija, que tu hija se case conmigo, yo te daré la casa y la pesca abundantes durante toda tu vida. La madre de Iaza al principio se asustó mucho. Sin embargo, ella, que también era bastante ambiciosa, pensó que si obedecía a Anangá no tendría nunca más que preocuparse por conseguir alimento o provisión para su casa. Al final de cuentas, su esposo había muerto muchos años antes. Entonces, se puso firme con Iaza y le prohibió seguir viendo a Tupán. Iaza lloraba y lloraba y no sabía qué hacer. Estaba desesperada. Sin embargo, llegó la madre y le dijo que ahora, de ahora en adelante, ella estaba prometida al demonio Anangá. Y Iaza se sobrecogió inmediatamente porque no volvería a ver a Tupán en ese cielo hermoso donde vivía y que vivía con su padre Tupán. Y entonces, ella sabía que al casarse con Anangá, ella tendría que vivir en los infiernos y nunca más volvería a ver el cielo. Sin embargo, su madre ya había fijado la fecha del matrimonio con el demonio Anangá. Y Iaza, por más que hizo, por más que le suplicó a su madre, no pudo hacerla cambiar de opinión. Entonces, ella trató de ver a Tupán una vez más. Sin embargo, la madre se lo prohibió terminantemente y la encerró en su casa hasta que se llegaban los días de los esponsales. Entonces, ella se le ocurrió otra idea, simplemente para despedirse, aunque fuera de lejos de su amado. Ella quería solamente verlo una vez más en el cielo, una vez más, aunque fuera de lejos. Y con esto en mente, fue directamente con el novio, con su novio, con Anangá, y le dijo que ella estaba dispuesta a hacer el sacrificio por su madre. Sin embargo, que solo le pedía una cosa como regalo de bodas, que le permitiera ver a Tupán una vez más, aunque fuera de lejos, ni siquiera hablarle, solo verle. Anangá lo pensó por un momento y le dijo, Está bien, te concederé ese regalo de bodas, sin embargo, cumplirás mi condición. Te harás una herida en el brazo, así la sangre dibujará el camino que te lleva hacia el cielo, y si no vuelves, sabré cómo ir a buscarte. Y Asá estuvo de acuerdo. Entonces, el día señalado para la boda, un poco antes o en unas horas antes, se hizo una profunda herida en el brazo y empezó a subir por el camino que la llevaba al cielo. La sangre iba formando un caminito conforme a ella iba recorriendo el firmamento para llegar a ver, por última vez, a su amado Tupán. Y estas gotitas de sangre iban formando un hermoso arco rojo que surcaba todo el cielo. Tupán, el que era el hijo del gran Tupán, era muy poderoso, y al haberse enterado de toda esta situación, decidió tratar de recuperar a su amada Asá, y al mismo tiempo, confundir al demonio Anangá. No podía bajar por el mismo lado y encontrársela. ¿Por qué? Porque por el trato que había hecho. Sin embargo, sí podía confundir al demonio. Entonces le pidió al sol, al cielo y al mar, que acompañaran a Yase en su camino para confundir a Anangá, y que dibujaran tres arcos más al lado de la franja roja. El sol, o al al sí, trazó un arco amarillo en el firmamento. El cielo, yó acá, y dibujó un arco azul claro, mientras que para el mar, formó un arco azul oscuro. Pero, Yase caminaba y caminaba, y todo el tiempo se debilitaba por la pérdida de sangre. Y entonces, Yase, a punto, a punto de llegar a donde estaba esperando la Tupán, cayó desvanecida, no llegó al cielo, y tampoco pudo verlo. Como estaba profundamente débil, fue cayendo lentamente hacia la tierra. Su sangre, al estar cayendo, se mezcló primero con la franja amarilla de Huarasi, y se formó un arco anaranjado, y después, al mezclarse con el arco azul de él o acá, dibujó otro arco de color violeta al caer en la tierra. Yase murió en la playa, bañada por el agua del mar y por los rayos del sol. No se casó con Anangá, y tampoco se fue a los infiernos. De su cuerpo, de su cuerpo, manó un arco verde, formado por la mezcla del azul del mar Pará con el amarillo de Huarasi, y se convirtió en el séptimo arco, que seguía la trayectoria de los otros seis. Anangá estaba furioso por haber perdido a su esposa, bueno, a su novia, y rompió su promesa. Nunca más le dejó a la madre de Ilyasá poder cazar o pescar nada. Ella murió en la miseria, sí, por ese rencor que tenía este demonio. En los cielos, Tupá se encontraba profundamente triste, tanto así que empezó a llorar de manera torrencial, mientras que el sol brillaba a viva luz, y entonces decidió que cada que él llorara recordando a su querida Iazá, que cuando estuviera el sol brillando y él estuviera llorando, este arco volvería a nacer desde el mar, y volvería a surcar hasta el cielo, para tenerlo, para tenerla lo más cerca posible. Anangá estaba furioso por haber perdido a su esposa, bueno, a su novia, y rompió su promesa. Nunca más le dejó a la madre de Ilyasá poder cazar o pescar nada. Ella murió en la miseria, sí, por ese rencor que tenía este demonio. En los cielos, Tupá se encontraba profundamente triste, tanto así que empezó a llorar de manera torrencial, mientras que el sol brillaba a viva luz, y entonces decidió que cada que él llorara recordando a su querida Iazá, que cuando estuviera el sol brillando y él estuviera llorando, este arco volvería a nacer desde el mar, y volvería a surcar hasta el cielo, para tenerlo, para tenerla lo más cerca posible. Y es así como el trino de los Kashinahuas conoce cómo se formó el primer arco iris, y por qué sigue surgiendo cuando el cielo llora. Es una historia bastante interesante desde la tradición oral brasileña. La moraleja de nuestra historia. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, inclusive este gran dolor que sufrió Iazá, por tratar de ver a su amado. También no hagas estas cosas por envidia, por celos o por el deseo de poseer algo o a alguien. Tú no sabes lo que estás ocasionando, y al mismo tiempo lucha por ese amor, por ese amor real. Tú eres quien toma tus propias decisiones, es cierto, honra a tu padre y a tu madre, eso es verdad. Sin embargo, también honrate a ti mismo, honra los dones que Dios te dio, y lucha, sé valiente y esfuérzate. Al final tendrás una gran recompensa en esta vida, o en la eternidad con el Señor. ¡Caray! Pero miren nada más qué hora es, y ya es hora de despedirme. Yo me pierdo en esta biblioteca hermosa, me pierdo entre sus libros, me pierdo entre sus cuentos, estoy feliz de tenerla ya por fin organizada. Tenía yo un gran relajo. Muchas gracias, mi querido Rocío González, por ayudarme a poner en orden mi biblioteca. En algún momento, tendremos recorridos, así, de manera virtual, por si quieren conocer todos los salones y recovecos que tiene mi biblioteca. Es enorme, enorme, y no tienen idea de todos los libros que han recolectado a través de los muchos, muchos y muchísimos años de estar buscando cuentos. Pues muy bien, muchas gracias por haber visto esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados, por todas tus redes sociales, por todos tus amigos. Sabes que nos ayuda muchísimo a esa parte. Estamos a un suscriptor, bueno, si es que no, nadie se desuscribe, de poderle revelar el adelanto de la gran sorpresa que tengo para los mil suscriptores. Ya estamos preparando el terreno, ya mi biblioteca está lista. Lo que tengo para ustedes es espectacular. Bueno, a mí me encanta. Espero que a ustedes también les guste. Ah, por cierto, recuerden que los lunes y los miércoles por Facebook, Instagram y TikTok tenemos nuestras cápsulas de sabías que? de datos curiosos de nuestros cuentos, autores, personajes y libros favoritos. Asimismo, en nuestra página de Facebook hay un apartado que dice encuestas. Hice una encuesta de prueba para qué? Para ver si funcionaba bien esta cosa de la tecnología que de repente me hago pelotas. Entonces, si me hacen favor, apóyeme. Contestando es una encuesta muy breve y muy sencilla. Es una pregunta nada más. ¿Por qué? Porque después, cuando revele la sorpresa, voy a hacer otra encuesta que es así. Esa necesito que todos la respondan lo antes posible. Cuando la unen. Pues muy bien. Colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marchen. Marchen Racontour. Marchen para los amigos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!